Agradezco a Gustavo, le dije que estábamos al aire, que estábamos hablando de su continuidad o no, si tenía algo para decirme, eso le pregunté, y fue esta respuesta que les acabo de contar, con su permiso para darle al aire, porque cuando me responde yo no sé si él quiere, si estamos hablando en off o en on, yo tengo que pedir permiso para comentarlo esto. Y me dijo que lo podía leer. Voy otra vez. La verdad Martín, hoy no estoy para pensar en nada de esto, no sé qué voy a hacer de mi vida profesional. Lo hablaré con la familia cuando me junte y veré qué decisión tomo para mi vida y mi carrera. Hoy se terminó el contrato con Ecuador, quedamos en juntarnos más adelante para ver o para darnos las gracias. Hoy lamentablemente no puedo asegurar nada, quiero y necesito tomarme un tiempo. Declaración oficial de Gustavo Alfaro, en exclusiva para estos mundial, en este momento desde la concentración. Bueno, le agradezco.